¡Hola gente! ¿Cómo andan? Mi nombre es Mario y les doy la bienvenida a otro video para esto que es Cerverus TV. Hoy les traigo la sección del canal que más me gusta hacer. Vamos a ver los mejores talentos ocultos que tenemos en el país. Es un video muy variado y con muchos talentos excelentes. La idea es darle un poco más de visibilidad a estas personas que son unos genios en lo que hacen. Ahora les pido que si conocen el nombre de los artistas me lo dejan en los comentarios para etiquetarlos. Comenzamos en la cancha de barrio donde este muchacho nos presenta sus habilidades como mimo. Ahora desde Córdoba lo tenemos a este simpático muchacho que nos trae un gran abanico de personajes. Ahí está empezamos con Pablo Emilio Escobar. Atención señores mi nombre es Pablo Emilio Escobar Mateo. Riquelme. La verdad que estoy feliz, estamos trabajando para que vos calles al campeón. Elegante. Eh, ¿qué onda perro? 1-4-20 para los neos. Guido Casca. Bueno, a ver para locutor. ¿Y el locutor? Eso, ahí va. También tenemos a este señor que de la nada se pone a relatar al estilo de Mariano Kloss. Si hay cosas que me gustan son los cuadros. Esta muchacha llamada Morena nos presenta uno de sus últimos trabajos. Un cuadro ultra realista. La verdad que es un espectáculo. Belfi, vení que te quiero mostrar algo. A ver. Digno de verte. Morenucci. Morena acaba de filmar su segundo cuadro hiperrealista. Mirá qué belleza. Cuánto detalle. Maravilloso. Mirá este. Mirá la taza, todos los dorados que hizo. Maravilloso realmente. Mirá los dos. Los dos juntos. Los va a poner juntos, por supuesto. Volamos para Brasil, donde en las playas de Río, este artista nos deleita con estas obras sobre la arena. Los hinchas de talleres seguro van a estar muy orgullosos. En uno de los videos anteriores tuvimos a un artista que usaba de lienzo los billetes que ya están fuera de circulación. Ahora tenemos a otro gran artista llamado Christian English. Lo pueden buscar en TikTok. Él se dedica a lo que más le gusta. Hacer arte sobre nuestros billetes. Él pinta de todo. Desde la Mona Jiménez hasta León del Messi. ¡Gracias por ver el video! Este artista llamado Hilario Alcincabeza toca un instrumento muy particular. El instrumento se llama Cerrucho. El no necesita presentación. El no necesita presentación. Ya es un artista consagrado Pero me causó gracia las melodías que grabó en este video ¿Se acuerdan del Family? ¿Y de este juego? De Mario Bros pasamos directamente a Mozart Bastante random, ¿no? Bueno, este muchacho desde la escuela de música Nos demuestra sus habilidades en el piano Vamos ahora con algo más familiar Para nosotros de misiones y corrientes Un buen chamamé con la mejor onda de este muchacho Acá tenemos a otro que le quiere hacer competencia Con una interpretación del toro de los reyes del chamamé Y no puede faltar el genio que hace hablar a la guitarra en plena calle Ya pasó la policía del Chaco derrochando calidad Ahora es el turno de la policía de Córdoba Que no quisieron ser menos Y nos traen un temita Por el cobardía o por el cobardía Porque nada Mi cuenta es que en el amor nada Nada me falta Bomba de tiempo en mi alma Que puro me lo guardo con dolor Aunque me sangra Llega una de las mejores voces del video Me encantó su tono de voz Este muchacho no se queda atrás Y nos entrega un pedacito de su talento para el canal Quien es tu nuevo amor Tu nueva ocupación Tu misterioso alguien A quien has ocultado de mi todo el tiempo Para no matarme Ahora lo tenemos interpretando un temita de Emilia Mernes Ellas se llaman Antonella y Luna en TikTok Y son un dúo que la rompen en las redes sociales El playero le enseña su imitación de Leo Mattioli A ver como reacciona Ese roca de salud que salió de mi roca No era un caramelo Esta puta enfermedad que me está consumiendo por dentro hace tiempo Nos vamos para Corrientes Donde vamos a conocer a ellos que son Anaí y Caraíguedes Ellos tienen un talento muy grande en la música folclore Del folclore pasamos a la música de Nicki Nicole Ella con su excelente voz Nos presenta su interpretación de Mami Chula Han pasado 20 días sin verte Y me dan la necesidad Te entiendes que ya no puedo tenerte Me llevas a la curidad Cambié de todo por ti Pero no supiste valorar Ahora cuéntame de ti Que no me quería de verdad Así que si te macho Tranqui, tranqui, tranquilo A mi no me importa que yo sigo en lo mío Es uno que tengo en el estilo prohibido Ya me cubre todo por no haber entendido All lights on me Llámame cuando sientas que lo nuestro está perdido Solamente estoy pa' ti Me ha jodido el corazón Retendo all lights on me En este canal no solo sonrisas También me gusta generar sentimientos Emociones como el asombro La empatía y hasta la tristeza Advertencia El siguiente video te puede generar un nudo en la garganta No lo conozco al muchacho Pero entiendo su dolor ¿Estás en el lugar? ¿Estás en el lugar? Amigo, pará, ya fue, boludo No te pongas así, por favor Te lo pido, amigo Amigo, ya fue Momento de presentar a Pia Mieres Esta muchacha tiene un gran talento Transmite muchísimo con su hermosa voz El brillo en tus ojos Dan luz a las aguas Quiebran mis antojos Por Dios te lo pido Tienes que volver Bonita Tus ojos son como el viento Se van, se van Niño Hoy mi pena canto Pa' ver si mi llanto Puedo consolar Niño El de labios rojos En tus lindos ojos Me quiero quedar Si te está gustando el video Dale me gusta Y dejame un comentario Y si no estás suscripto ¿Qué estás esperando? Hacerle caso A la tía de Jorge De te lo resumo Pégale una suscribida al canal Y anda a contarle A tus amigas y amigos Punto Y no te olvides De seguirme en Instagram Donde todos los días Estoy subiendo videos nuevos En el bonus track Me llega este video Al Instagram De la mano Despacio Giovanna Donde tenemos A este muchacho Llamado Maxi Borguero Él es Un artista callejero Que la rompe Con su voz tan imponente Lo pueden buscar Para seguir En las redes sociales Como Maxi Borguero Llegamos al final del video Pero no me voy Sin antes agradecer a la banda Que siempre está apoyando Mis videos Con la mejor onda Un abrazo muy grande Para todos Y nos vemos En el próximo video Adiós Bueno Leíste el mensaje Pero no me diste Un turno Querida Lo estoy esperando Dale Gracias ¿Cómo estás? Nosotros de todo corazón Teríamos la entrepierna Pero no nos dedicamos A la depilación Así que Calculo que te equivocaste De teléfono Uy perdón Qué gracioso Pues me dieron Ese número De teléfono De la clínica Te pido mi disculpa Perdón Te pido mi disculpa 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 Gracias.